Whisky desde Buenos Aires, buenos días, buenas tardes por allí Afirmativo, Golf Hotel Whisky, Granada, Honolulu, Washington, Lima Unión, Barra, Ecoamérica 1, Golf Hotel Whisky Operador Edmundo, Edmundo desde Buenos Aires, Roger Hola, Ok, Edmundo, buenas tardes, me gustó escucharte Esta es Ecoalfa 4, Bravo, Quebec, November A4, Bravo, Quito, Nancy Mi nombre es José Miguel y estoy en la provincia de Madrid A65